La posibilidad de que nosotros seres humanos no sigamos existiendo en algún momento en la guerra y como dice el biólogo James Lovelock, de que en algún momento la inteligencia artificial tome posesión de Gaia y la redevuelva de alguna forma a su equilibrio y nosotros no importa si nosotros, pero como clientes de la inteligencia artificial sean capaces de quedar aquí a cargo de este lugar, de nuestro OIPCOS y me parece que de alguna forma la cita de Borges habla de una infinitud de una infinitud del tiempo, de una infinitud del espacio que no quiero confundir con la infinitud de recursos, con la infinitud de la naturaleza con la infinitud de que todo va a estar ahí para siempre sino más bien de la idea de que estamos en un momento en cualquier punto del espacio y en cualquier punto del tiempo para mí implica tener como la posibilidad de alguna forma, voy a decir, arreglar la vida de alguna forma como poder reparar el daño de poder reparar nuestras relaciones de poder reparar nuestro vínculo con la naturaleza por eso me parece como importante la posibilidad de que el espacio en un lugar infinito y que podamos estar en un lugar no estamos a lo mejor en el fin, estamos a lo mejor en un fin más o en un espacio más como de posibilidad y de oportunidad como de reparar en ese sentido me parece como también importante decir que hay algo que para mí ha sido muy especial y es entender la práctica curatorial como un lugar de reparación como un lugar de reconectar, como un lugar de retomar vínculos, de rehacer en relación especialmente como a, vamos a decir, como limpiarnos como de nuestra mirada como colonial de esas formas hegemónicas, de entender la historia, el tiempo y empezar a poder como pensar de otras formas como reparar en ese sentido Otra de las citas que no la voy a dejar todavía para que no la lean antes de explicarlo es que, claro, ¿dónde está de todo esto el poder del arte? como todos nos preguntamos, ¿el arte tiene poder? ¿qué poder tiene? ¿lo tiene? ¿no lo tiene? ¿qué significa eso? como yo soy totalmente una creedora como creo profundamente en el sentido como de poder y transformación y me parece que es importante como lo que está ocurriendo y la posibilidad de pensar y de repensar que el arte siempre nos ha ofrecido no creo que sea algo como solo actual y del arte creo que lo hicieron bien, no sé, los minimalistas nos invitaron a repensar como la forma de entender el espacio y la materia y así las vanguardias también y muchos otros han estado como proponiéndonos esas otras posibilidades de mundos, espacios y tiempos, ¿no? entonces me gusta mucho esta frase de este filósofo que dice, el arte es pensamiento, pero no es el futuro de momento no pensar de manera explícita el pensamiento no podemos de nudo pensar en el pensamiento ni hablar de él si queremos un pensamiento distinto del presente entonces el pensamiento debe virar hacia el arte ser una cosa, una piedra, un lagarto, un humano es estar girando de alguna forma esta frase de Morton de Ecología Oscura tiene algo que ver, yo siento, con la de Borges como que de alguna forma estar girando es estar en cualquier lugar del tiempo y del espacio también como estar moviéndose, estar en constante movimiento desde ese lugar, como, bueno, ya les conté como a Doña, un poco como mi relación con la Cecilia y de por qué me parecía como importante eso creo que hay algo muy lindo y muy especial en la forma en la que el trabajo de Cecilia vamos a decir, llega a nosotros como en este oikos del que hemos estado hablando en esta casa, en esta ecología en esta ecología no solamente como hay seres con patis y manitos y no o vertebrados y invertebrados humanos o no humanos sino que también eso está compuesto como por una cantidad de estudios muy muy importantes como poder escuchar al otro poder escuchar a los otros o tres otras como que existen creo que es algo que la Cecilia nos ha enseñado en la constancia de su trabajo por más de 50 años creo que el trabajo de la Cecilia nos enseña como la, vamos a decir, una suerte como de persistencia en escuchar una persistencia en ver de otro modo en hacer que las palabras hablen en las palabras armas en hacernos ver como esos momentos tremendamente complejos por los que hemos pasado como también si bien como un lugar de lo que decía recién como un lugar de reparación como un oportuno también entonces la selección de películas de Cecilia que se está presentando aquí en Chaco pone crisis en la voz en la voz de Cecilia en ese canto que Cecilia siempre dice que vamos a decir no es el canto de Cecilia como voy a decir Cecilia la escucha de todo lo que ocurre alrededor de lo que está ocurriendo en ese momento de los pequeños detalles que van apareciendo en el momento de la escucha de las semillas de la escucha de las plantas de la escucha de los bosques de esa interrelación de ese intercambio constante con ese mundo que es el espíritu humano hay una frase acá está hay una frase de Cecilia Cecilia de la presencia de prensa de la del Brain Forest Keep en la tex dijo todos nosotros los trabajadores de este planeta somos el vínculo entre los que ya tienen conciencia del desastre ecológico y los que lo niegan los bosques de lluvia no son algo en lo que pienso es la forma en la que la tierra se piensa a sí misma esa idea esa más que una idea esa realidad es un hecho que la tierra se piensa a sí misma como entender que la tierra se piensa a sí misma y de que podemos pensar a mí personalmente parece que es parte como de hacer ese quiebre del pensamiento y decir ok lo humano no es algo que concierne o sea el pensamiento no es solo algo que concierne a lo humano es algo que tal vez concierne a otros a otros a otras distintos que nosotros ¿no? entonces me parece muy lindo y creo que hay algo de lo que entiendo que tiene que ver con esto que propone de pensar de que la tierra se piensa a sí misma ¿no? de la tierra como un de la tierra de Gaia de la Pachamama como pensándose en ese sentido voy a saltar quiero voy a hacer un salto como algunos proyectos curatoriales que que he estado haciendo recientemente y que de alguna forma tienen relación con esto este es un proyecto se ve muy ese texto no se ve así este es un de un artista chileno que se llama Leonhardt que hizo un pasado en un lugar que se llama Un Espacio esto que ven ahí son boyas desprovistas de su primera capa boyas de la industria salmonera de Chiloé cada una de ellas tiene un tamaño enorme en la foto más pequeñita se puede ver la escala más o menos como de un ser humano frente a las boyas durante durante largo tiempo Alejandro y yo estuvimos pensando y conversando sobre cómo era el escenario natural cómo era el paisaje de nuestra infancia y qué recordábamos del paisaje de nuestra infancia que de pronto o permanecía aún o había cambiado una de las historias más lindas que surgió de eso fue cuando Alejandro me dijo yo nací en Puerto Varas y me acuerdo como en los años 80 en Puerto Varas uno empezó a ver yo empecé a ver de repente como boyas estos cuerpos grandes naranjos en los patios de las casas tirados en los campos en los lugares empezaron a aparecer como una suerte de decoración y de repente como que ya empezaron a aparecer como una suerte de decoración empezaron a ser como unos pequeños invasores pequeños grandes invasores que estaban en todas partes esto que él recuerda como un recuerdo de niño de infancia en realidad es la llegada de la industria salmonera a la zona de Puerto Montt Puerto Varas y toda esa región principalmente que es una de las como más activas de la industria salmonera hoy en día y nos propusimos revisar de cierta forma que había el pasaje de infancia con estas hasta el presente en el viaje estuvimos en Chiloé en la industria salmonera y nos pudimos como percatar que en realidad claro la industria salmonera se había tomado totalmente el archipiélago de Chiloé no había lugar donde uno pudiera mirar en la costa de ese archipiélago donde no hubiera o industria salmonera o industria de chorito de mitigultura y empezamos a entender que evidentemente esto tenía un impacto y el impacto principal era la contaminación por microplástico empezamos como un poco como a indagar a preguntar a ver qué estaba pasando hicimos entrevistas con algunos buzos por ejemplo unas personas como que trabajan en este tema y nos empezamos a dar cuenta que el principal problema era y que lo sabemos todos es que la industria no se hace cargo de sus desechos principalmente y que además el pluma como el tergopol no sé cómo se llaman en distintos lugares este poliretano expandido no se recicla en Chile por lo menos no se recicla hay muchos del mundo en el que probablemente sí pero en Chile no se recicla entonces toda esta capa que tienen las boyas que por horadarse por el mar van socavándose van quedando todas y terminan como acumulando la orilla de la playa como si fuera una como de espuma blanca que de lejos a lo mejor parece incluso como atractiva pero desde cerca son todas las perlitas que David llevaba a salir en este en este como plan nos propusimos decir ok porque en realidad como uno de los problemas de la contaminación tiene que ver con que uno no la ve de alguna forma uno como en la vida cotidiana uno no ve lo que está pasando como como podemos hacer un ejercicio como de poder trasladar esto de llevarlo donde pueda a lo mejor como ser y generar algún tipo de impacto junto con eso está evidentemente como la situación estética del arte como ok el arte puede contar o dar cuenta de un drama de una situación como terrible injusta compleja la contaminación en este caso a mí me parece que el arte nunca como que puede perder y es el que te da como la experiencia la belleza encontrar con ese objeto que es el arte como el objeto la experiencia etc y cuando empezamos a recorrer los distintos lugares donde estas boyas estaban y para poder como traerlas a Santiago la sensación era que eran preciosas o sea que eran dramáticamente terribles pero que eran preciosas que estaban esculpidas que parecían esculturas que el agua las esculpía entonces trajimos esta instalación de bollas a este lugar las instalamos de esta forma que ustedes y se produjo esta suerte de sentación como un poco como de pez nadando en el agua en el que uno podía como ver desde distintas como perspectivas estas estas boyas y en ese a mí me parece desde ese lugar que el choque que producía el estar como empapado de la imagen visual y del wow que increíble esto esto que es el entrar como de ciencia de wow en realidad todo lo que no está ahí todo lo que la boya no tiene todo lo que la boya la contaminación ya está en el mar como islas de plástico flotante como en todas estas estos elementos que están en el mar hoy día otra vez Timothy Morton dice el petróleo es el resultado de alguna colusión oscura secreta entre rocas algas y plankton ocurrida hace millones de años atrás miramos el petróleo estamos mirando el pasado esas boyas que están hechas de Plumavit son petróleo son petróleo procesado de procesos que terminan haciendo estético de alguna otra forma me parecía lindo traer la cita de Morton aquí en que de alguna forma eso que entendemos por naturaleza en realidad está en todas partes no solamente está en un árbol milenario en una conchita en un líquen está en verdad también en alguna fracción en el plástico que compone como las boñas otro de los proyectos en los que he estado trabajando en lo que estuve en el último tiempo fue esta exposición que se llama Diorama en Expansión Rodrigo Arteaga también chileno la presentamos en el Museo de Artes Visuales del año pasado Diorama en Expansión tenía esta idea como del Diorama de Historia Natural el Diorama de Historia Natural es ese voy a decir esa suerte de ficticio creado en una caja de cristal hílico o de cualquier otra cosa se representa como un lugar donde vive el hombre o de alguna especie o varias especies tremendamente reduccionista siempre como con esta idea de científica tratar como de atraparlo y ilustrarlo todo empezamos a profundizar en este hábitat tremendamente degradado que es principalmente como la zona central que vive un proceso de certificación muy potente y que está totalmente transformado como de haber sido tal como un lugar voy a decir entre ellas como un poquito más verde o un poquito como más con más agua más húmedo en algún momento hoy es un paisaje tremendamente seco donde muchos animales nativos y no nativos mueren por la falta de agua y donde ocurre algo que es muy interesante y que nos llama mucho la atención y que es el hecho de que cuando pensamos en la naturaleza siempre pensamos en verde verde abundante lleno muy nutrido y en realidad como no pensamos cuando vemos el paisaje de la zona central de acá a Santiago y vemos esos cerros cafés que apenas tienen un par de manchoncitos un poco menos café donde en realidad hay una diversidad gigante como de seres que habitan ahí que están constantemente moviéndose gran parte de ellos algunos están siempre en el mismo lugar por cientos de millones de años pero es interesante como poder hablar de ese espacio como de sanidad de qué es un hábitat cómo se representa un lugar cómo ese lugar está representado temáticamente por la ciencia la ciencia trata como de atrapar un lugar pero también cómo entender cómo de alguna forma que esta idea como de la escala natural de la escala natural de la ciencia ha definido durante mucho tiempo como nuestra manera de entender esos seres que conforman la naturaleza siempre dejándonos fuera y nunca haciéndonos parte ¿no? Entonces cómo entender nuestras relaciones de ser parte de esa sensación como pertenencia a un lugar a un territorio esta frase otra de mis súper como inspiraciones ha sido siempre como Eduardo Kohn antropólogo ecuatoriano y Kohn dice este tipo de encuentros con otros tipos de seres entre parís que yo puse ahí se refiere al jaguar nos refuerzan nos fuerzan a reconocer el hecho de que ver pensamos y tal vez saber no son asuntos exclusivamente humanos en este libro que se llama ¿cómo piensan los bosques? de una antropología más allá del humano Eduardo Kohn Kohn cuenta la historia en este lugar donde él se va a vivir en Ecuador en la selva que en algún momento él estaba a punto de irse a dormir y uno de los amigos indígenas de ese lugar le dice no te olvides de dormir boca arriba porque si duermes boca abajo el jaguar no te va a reconocer entonces le dice tienes que dormir boca arriba porque si el jaguar te ve y te mira a los ojos te va a reconocer como un tú como un otro pero si el jaguar no te va a los ojos te va a reconocer como un eso como una cosa entonces te va a atacar y probablemente te vas a comer entonces la idea de que de que de alguna forma el jaguar tenía que reconocerte como un otro era tremendamente importante en la selva para poder mantener esa relación en la que el jaguar te entendía te veía te reconoce ok te veo entonces no te atacó no eres presa no eres Aisha dice Eduardo Kohn es muy bonita esta éécdota que cuenta Kohn porque de alguna forma me lleva a pensar me lleva como a imaginar que es lo que ocurre cuando empezamos a pensar en la representación no como algo también sino como algo que ocurre desde el otro lado de que de alguna forma el jaguar que te ve que te necesita ver a los ojos también te representa también tiene una forma de verte y de entenderte y de hacerte presente en ese lugar entonces ¿qué pasa si empezamos a pensar que la representación no es algo netamente humano? ¿hasta qué punto y cómo se nos mueve un poco el piso cuando empezamos a pensar que eso que tenemos como súper claro que hemos estudiado de la filosofía de los estudios del imágenes que la representación es algo netamente humano empezamos a pensar que la representación también que hay otros que nos representan nosotros también ¿no? ahí hay algo que Kohn para mí trae como en este contexto como de empezar a pensar en este momento habla de una antropología más allá del humano pero también podemos pensar un arte más allá del humano una ciencia que está trabajando como en establecer más esas relaciones ¿no? otro proyecto que quería traer aquí es contacto explorador de ruido cósmico de fondo de François François es un artista colombiano aquí en Chile presentamos esta exhibición en Galería Patricia Reddy en el 2019 contacto fue investigación de largo plazo François empezamos a trabajar el 2000 yo me atrevería decir 2016 proyecto 2015 2016 un viaje que hicimos al desierto de Atacama donde queríamos construir una pirámide en la que pudiéramos hacer entrar el cielo del desierto de Atacama y proyectarlo sobre los cuerpos como poder a través de esta idea de la Cámara Estenope como las estrellas como se quedaban en nosotros y que hablaba un poco de una sabiduría ancestral de los indígenas del desierto de Atacama tal vez también tenían de leer las estrellas de leer el cielo que era viéndolo reflejado en el agua crear un ojo de agua donde poder ver el cielo y poder ahí armar como los mapas y las constelaciones pero este proyecto creció muchísimo más de alguna forma como contacto se transformó en un proyecto que tuvo tiempo como decía recién inspirado en la novela del Zagan del Petronomo que buscaba como reflexionar sobre lo que dice ahí como el siempre presente aquello que estaba atrás aquello que consideramos que estaba atrás en el origen de la humanidad sigue estando hoy sigue permaneciendo hoy sigue acompañándonos sigue estando ahí un poco como lo que decíamos recién del petróleo el petróleo fósil ahí en el fondo de la tierra algo que evidentemente viene de un pasado muy pasajos pero que permite como existencia como del tiempo contemporáneo en una dimensión física y en una dimensión no física también en el centro de esta exposición es una representación de una maloca que es un sitio ceremonial una construcción ceremonial que utilizan los arhuacos en Colombia para sus ceremonias como muchos otros y me imagino que probablemente hay muchos otros muchas otras que usan espacios como similares como una suerte de la estación una serie de esfera y lo que vemos también abajo es vamos a decir es el medio para la escucha son dos conchas de caracol que se ponían como audífonos para poder escuchar el río cósmico de fondo esta exposición indagó muy profundamente yo diría más si en nuestra conexión con esos lugares como vamos a decir como de una suerte como de más allá pero hasta en todas las dimensiones y yo tuve mucho ver también con investigaciones sobre la conciencia sobre la conciencia muy específicamente las investigaciones que hizo Jacobo Grinder científico mexicano que estuvo este tiempo a cargo del laboratorio de la conciencia de la UNAM muy cercana a tal de los de los chamánicas que extrañamente desapareció en los años 70 sin nunca más saberse como nada de su rastro una de las obsesiones de Transomigero tiene que ver con el saber con Jacobo que ocurrió con él Jacobo ya está en el tiempo o realmente como desapareció por el proceso político la figura de Jacobo está muy presente también en el sentido de ok ¿qué es la conciencia? la conciencia es algo que está en mi cerebro la conciencia es algo que se expande a todos los seres con los cuales compartimos la conciencia es algo que solamente podemos explicar mientras somos conscientes ¿qué pasa cuando no percibimos la conciencia? si esa conciencia puede llegar ahí ¿cuáles son los medios que tenemos para poder como muy bien voy a remover que tiene esta exposición entonces voy a pasar a otra también como tiempo para ver si conversamos un rato esta es una exposición virtual que hice durante el tiempo de pandemia con justicio convocó a varios artistas principalmente latinoamericanos entre ellos Saba Cecilia Ancel Poyón de Guatemala Latino de México bueno varios artistas y se hizo una exposición con la exposición virtual vinculada con el sol principalmente como una de las que más me interesaba era ver cómo qué ha ocurrido ¿no? como con esos encuentros ancestrales el ser humano y el sol qué había ocurrido con esos acuerdos en que el sol nos dictaba el tiempo en que el sol nos dictaba las temporadas de cosecha en que el sol nos dictaba la forma en la que vivíamos y nos relacionaba más con los territorios en los cuales estábamos de alguna forma ese vínculo como que establecía el sol que estaba siempre muy presente con nuestros territorios marcaba también una relación con la naturaleza con el paisaje de manera tradicional muy clara ¿no? Entonces este es un proyecto que me hizo como explorar ese ese vínculo solar esa relación con esa esa naturaleza que representa ese sol ¿no? que está fuera y que permite finalmente que toda la vida el planeta exista ¿no? hay una hay una hay una de David Abbott que me gusta muchísimo y que tiene mucho que ver porque está muy importante que forma parte de mi libro El camino de la conciencia y que dice los humanos están sintonizados para las relaciones los ojos la piel la lengua las orejas y los orificios las tales son puertos donde nuestro cuerpo se nutre de la otra edad este paisaje de voces asombrosivas estos puertos emplumados ornamentos y reacciones rodantes estas formas que respiran son nuestras familias los seres con que nos estamos involucrados con que nos luchamos y nos inspiramos cada sonido era un cada apuro la acción era un encuentro con el truco con el ron con la lío y nuestras sensibilidades conectivas se nos escriben todas esas relaciones hoy participamos con otros humanos y con nuestras propias tecnologías es una situación precaria dada a nuestra antiva reciprocidad con la voz del paisaje se dice mucho esta cita por lo que evoca porque evoca esa suerte como de demasiado humanidad demasiado humano que pasa con este tiempo demasiado humano en el que estamos siempre habitando con nuestras tecnologías con nuestras formas de ser humano con nuestras propias tiempos humanos y que pasa con ese tiempo con esa temporalidad en esa manera relacionarnos con esa otra es un mundo que es otro que humano que es más que humano que es no humano y Abraham siempre me parece que tiene una manera como de traer esa experiencia como de una manera que se pega y que apreta un poco el corazón voy a volver a la presentación porque creo que presentándoles y contando los proyectos de inaugura mañana porque les presenté recién el proyecto de Diorama en Expansión pero yo y yo trabajando como a los de tiempo que es un tiempo atravesado pero vimos un viaje hacia la reserva de la Biófera Cabo de Ornus esto es en el extremo austral de Chile principalmente visitas como Isla Navarino porque iniciamos una colaboración con un discurso que se llama Ricardo Rossi de Texas y de la Universidad de Magallanes y Ricardo creó un grupo de personas hace algunos años atrás un lugar que se llama Parque Omora y Parque Omora es un lugar donde se hace algo que se llama ecoturismo con lupa es ver el bosque entender que el bosque no es un montón de ojalá milenarios entre más más vamos a decir más bosque sino que el bosque está constituido por una suerte de mini bosque de micro bosque de miles de relaciones que parten por como vemos allá abajo los miselios que unen y son las como redes neuronales del bosque bajo tierra por algunos líquenes que son estas entre alga y hongo que son los líquenes que están acá y que están aquí representados por y por parte del equipo de esta exposición cerámica con papel maché pintados a mano y bueno hicimos este viaje iniciamos como esta colaboración que ha llevado como a muchos a un descubrimiento y a cosas muy 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 bonitas a meternos y a internarnos en el bosque y a internarnos también en un lugar que es tremendamente relevante la reserva cabo de hornos fue la reserva por la unesco hace años atrás porque el cabo de hornos representa un hot que se llama hoy día un hot spot de biodiversidad a nivel global donde hay una cantidad de especies que son endémicas solamente de ese lugar un porcentaje alto de los líquenes briófitas musgos y hongos que existen en el planeta solamente se encuentran ahí y son tremendamente importantes para el monitoreo actual de cambio climático las investigaciones que están haciendo hoy en día en el cabo son de relevancia como global vamos a decir es como un sentido de cambio climático y para nosotros estar ahí fue realmente como una experiencia muy potente como de poder como ver un lugar que aún guarda una suerte como de naturaleza prístina aunque eso no exista pero una suerte como de lugar que aún está como muy intocado y una diversidad muy grande la exposición de mañana invita a entendernos como en ese cohabitar en ese que es nuestro hogar en esa casa que es nuestro planeta como un lugar en el que convivimos compartimos todo el tiempo y en cada momento con un montón de seres y un montón de microorganismos que a veces no percibimos y que también están en nuestro cuerpo que también están en nuestra casa en todos los lugares y también es una invitación a la escucha a una escucha de esa conexión con la naturaleza y compartimos también hablando como de la importancia de lo que la Cecilia nos ha enseñado la escucha la Cecilia nos ha enseñado mucho con esa voz como de lo importante que es escuchar nos escuchar a los otros a los otros todos no solamente entre nosotros y quería dejarles esta invitación de cierre y los quiero invitar por un segundo por unos minutos a ver si vamos a hacer esto a ver si ¿hay algún técnico que me pueda ayudar? quiero abrir creo que hay un salido que salga ahí con mi trabajo ¿sí? me lo mando por acá un segundo vamos a resolver un problema técnico pero creo que vale la pena a ver si lo logramos pero yo creo que sería bueno que cierren los ojos a ver volumen volumen al máximo esto que van a escuchar si lo logramos sí forma parte de la exposición de Rodrigo mañana después les cuento más os dejo una minuta que salga y que salga ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fue hecha por Rodrigo Arteaga en colaboración con Gregorio Fonten y es parte de la sección que vamos a ver. ¿Alguien quiere preguntarme? ¿Comentar? Ahí, ok. Bueno, parece una evolución enorme, ¿no?, en lo que vas haciendo en tu carrera. Y, no sé, te veo como con mucha fascinación con esto de la naturaleza y los proyectos todos alrededor de él, ¿no? Pensás que tu camino sigue por ahí. Me pasa que, como que, siento que uno persigue sus obsesiones, ¿no? Como que es medio inevitable, como, no sé, pero también me sorprendo a mí misma, porque a veces veo proyectos antiguos que ahora no presenté, pero proyectos de hace diez años que estaban igual dándole vuelta a lo mismo. Entonces digo, bueno, me imagino que sí, voy a seguir por ahí. Además, es importante, como en el tiempo, como darle vuelta a esto, como, realmente, como buscar otras formas como de pensarnos. Entonces yo creo que sí. Sí, pero sí, pero sí, me sorprende igual a mí misma verme y ver las cosas que he ido haciendo y las cosas que he ido pensando, y me pasa mucho más aún en los textos. Cuando leo un texto del 2011 y digo, ¿cómo? Pero ya estaba pensando en ese, no sé, ¿cuánto tiempo? Y digo, sí, bueno. Harald Seaman, ¿no? Como el padre, como la teoría decía que uno, lo único que quería hacer es darle vuelta a sus obsesiones de una vez por todos los ángulos posibles, ¿no? Yo creo que de alguna forma hay algo de eso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.